No me queda otra que llegar a ustedes, porque estoy desempleada, vivo con mi mamá, quedé descapacitada, mi hija de 16 años, esto no da para más, yo me dedico al cuidado de adultos mayores. Lo más preocupante a mí ahora en este momento es que yo pago 18 mil pesos de alquiler acá. Este mes no lo pude pagar, porque mi mamá tiene una jubilación mínima, es descapacitada, no tengo ayuda de nadie. Vivo con mi hija de 16 años, también estudia hasta en quinto año, no tengo ayuda del padre, de los 5 años que la vengo remando sola con ella. Lo único que a mí me preocupa hoy por hoy es que ya se me están terminando todos los recursos de lo que es mercadería, no me sale nada, ¿entendés? Salir afuera a trabajar no se puede, más ahora con este aislamiento, en hogar no quiero ir, te vuelvo a repetir, porque tengo a mi mamá que es de riesgo y si yo me contagio, puedo contagiarla a ella, y no me quedó otra que llamarlos a ustedes. La angustia es no saber si dentro de una semana voy a poder darle de comer a mi mamá, a mi hija, y estoy realmente desesperada, desesperada. Te vuelvo a repetir, hace poco estuve con un pico de estrés, me dieron una medicación para que baje un poco el cambio, porque soy el sostén de la casa.